Lo bueno de estos parones es que al final todo el mundo termina hablando y siempre alguien te deja algún tipo de titular espectacular. Ayer a Chua Meni le preguntaban por el Barça y lógicamente da una respuesta de madridista 100%. ¿Por qué? Porque básicamente decía que cada vez que él ve el Barça lo que desea es que pierda. O sea, el Barça es el mayor enemigo del Real Madrid, es rival acérrimo y lógicamente tenemos que estar precisamente ¿Vale? Precisamente para intentar, precisamente para intentar que así sea y que cada vez que podamos machacarles. Ya lo dijo Chua Meni en otra entrevista con unos youtubers, estaba acá mi amiga también, os acordaréis que él es amigo de Jules Koundé también y decía si les machacamos. O sea, Chua Meni digamos que ha adquirido el ADN madridista a tope, ¿vale? O sea, a tope y que ahora mismo lógicamente no hay nadie quien represente mejor ese espíritu que él, lógicamente con permiso de los Benzema y tal cual. Pero es otra manera, es otra manera porque al final él todavía es joven y dice lo que piensa un poco ahí sin filtro y eso a la gente le gusta. O sea, a la gente le gusta escuchar de uno de sus jugadores que quiere que el FC Barcelona pierda cada vez que juega. O sea, eso evidentemente creo que es algo que es muy madridista, ¿me entendéis? Entonces, bueno, pues en ese sentido yo espero sinceramente que efectivamente cada vez que haya oportunidad que pierdan, porque sería una maravilla, pero lógicamente es algo que, bueno, pues primero tenemos que demostrar en el campo, ¿vale? No podemos venirnos muy arriba porque al final te das cuenta de que todo puede cambiar y que te puede además perjudicar. Pero creo que es sinceramente algo muy positivo el tener a alguien como Chua Meni que ya va heredando ese mensaje madridista precisamente para que todos los demás vayan entendiendo lo que es el madridismo y que eso va inequívocamente de la mano de, no digo odiar al Barça, ¿vale? Pero sí darle duro. O sea, el Barça es nuestro mayor rival y lógicamente con eso no se puede jugar. Tanto si eres jugador, como si eres aficionado, como si eres directivo, el Barça, mayor rival, enemigo, no es nuestro club. Así que mucho cuidado con lo que se dice y cada vez que podamos matacarles, ahí estaremos.